Radio Moderna presenta Alentando tu salud con el doctor Alberto Medina Alentando tu salud Un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad Es una presentación del grupo Gamiro Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina Muy buenas tardes, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, Alentando tu salud ya en el aire Hoy 18 de abril del 2017 Un poquito la gargantita, pero contento iniciando la semana ¿Usted cómo ha estado, señor? Señora, espero que bien Que la Semana Santa en verdad haya sido una semana, digamos, reflexiva De recogimiento, de autoafirmación espiritual Y que en verdad la familia se haya fortalecido en todos los aspectos Bueno, venía Renato, acá estás, ¿cómo estás Renato? Buenas tardes Buenas tardes, doctor, buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan A través de Radio Moderna, 930 de la Amplitud Modulada Una semana más, ya lo dijo usted, doctor Fin de semana largo, fin de semana de recogimiento Un saludo para toda la familia católica, enorme familia católica Espero que haya sido un fin de semana de reflexión, usted ya lo habría dicho Y hoy, nuevamente, encontrarnos acá en un nuevo programa Estamos seguros que este tema nos va, perdón Nos va también a interesar muchísimo, ¿no? Vamos a identificarnos porque Vamos a empezar con algo, a ver Lo que uno hace siempre por primera vez No se olvida nunca No se olvida En el amor, menos todavía Ni hablar Y si eso sucede A un adolescente A una adolescente Con mayor razón De eso vamos a hablar hoy, amigos Del amor en la adolescencia Así es Un tema que a todos nos encanta Todos nos interesa Y seguramente si usted la sintonía, señora, señor Nos hará recordar seguramente De que hoy, el amor en estos tiempos Trata Que toca ¿Es el amor en estos tiempos de los jóvenes Lo mismo que en nuestras épocas? Estamos hablando de la misma persona ¿Vale decir como ser humano en desarrollo, en evolución? No Entonces vamos a ver de qué se trata En estos, en el actual contexto En la actual coyuntura En que el mundo, el hombre se desarrolla Se desenvuelve Y nuestros jóvenes, nuestros niños Evidentemente tienen otra experiencia Entonces vamos a tocar Un tema actual El amor en la adolescencia Un poco matizando, Renato, la semana Porque hemos pasado Y seguimos pasando Los peruanos por noticias lamentables Lo veía Perdón, lo escuchaba A Rodolfo Nuestro gran amigo Rodolfo Lara Ustedes, la audiencia lo conoce perfectamente Hablando sobre temas de coyuntura Política Esto que nos acoge Y de alguna manera Nos toca a todos ¿No? El tema de la moral La ética Entendiendo que la política Es Desvaluarte En el sentir En el quehacer cotidiano Así que Yo lo he notado así Seguramente ustedes Que están en casita Escuchando la radio Estarán también Por ahí Con sus impresiones Esto de Humal Y todas las noticias Este fin de semana Uno lo escuche De verdad Para jalarse los pelos La respuesta de este señor Pero bueno Vamos para adelante nosotros Con el amor En la adolescencia Si usted quiere participar Al 332 No olvide llamar 332-7779 O al 332-6583 A ver Empecemos Definamos el amor Doctor ¿Le parece? A ver El amor es una Es una de las emociones humanas Es obvio Todo lo conocemos Pero es probable Que sea la más fuerte La más fuerte de todas Cuando hablamos de amor Generalmente nos referimos Al amor romántico Es lo que normalmente Lo relacionamos directamente ¿No? Aunque hay varios tipos de amor El amor filial Por ejemplo Es el amor de padres O entre padres e hijos El amor fraternal Es el amor entre hermanos Y también Aunque también Se puede confundir O es muy semejante A lo que es el amor Entre amigos La amistad La amistad Es el amor profundo De los amigos Y el amor romántico Es el amor Hacia la pareja Hacia el sexo opuesto Hacia el sexo opuesto Y si nosotros seguimos Categorizando los amores Vamos a encontrar Seguramente Más aspectos Más categoría Digamos Pero aquí Lo que nos interesa Señores Es saber realmente Este sentimiento elevado Profundo De qué se trata Hoy en el joven Cómo lo aborda el joven Cómo lo hace sentir Al joven Evidentemente Evidentemente hay un patrón Que sigue el tema Este sentimiento profundo Llamado amor Los chicos le llaman Enamoramiento ¿Verdad? Estoy enamorado En amor No es Y esta es una premisa Básica Señora Señor Usted que está Escuchando la radio No es No es lo mismo Este sentimiento En el joven Que en el adulto Definitivamente Tenemos que hacer Una distancia ¿Sí? Tenemos que marcar Esta distancia Obligada ¿Por qué? Porque como dice Renato En la definición El amor sublime Elevado Ese amor romántico Eso Eso que nos engatusa El que nos compromete El que nos Genera Esta Perturbación En el buen sentido De la palabra Del tiempo ¿No? No No Nos vemos Como dice un autor Decía Monopolizan los sentidos O sea Todos los sentidos Están monopolizados Entendiendo que el sexo opuesto Es el que nos Nos mueve Nos moviliza tanto Que nos deja hasta perplejos Tontos Si cabe el término ¿No? Con la venia de ustedes Entonces En el tema del amor Es un tema En el chico Hoy En la chica Hoy Muy cuidadoso De abordar Renato ¿Por qué? Porque el joven de hoy No tiene Estos probables recursos Que hoy En el sentido emocional Afectivo Que normalmente La sociedad Si la tenía Con nosotros Antes los jóvenes Nos enamorábamos Y teníamos Un soporte social ¿Cuál era el soporte social? Que no generaba En el clima social En la vida cotidiana Tanta movilización De emociones negativas Antes había más tranquilidad La violencia No era como ahora Hoy día El joven Ve violencia Vive la violencia Transita todos los días Por la violencia La inseguridad Y le genera Una actitud Hostil De defensa Obvio pues Si ves que tu sociedad Convulsionada Neurótica ¿Sí? Te golpea Tú de alguna manera Estás en la expectativa Y en la defensiva De poder también golpear En ese contexto Los chicos van elaborando Un patrón afectivo Y de alguna manera Los ubica Los orienta Justamente en un perfil De saber defenderse ¿Verdad? Entonces Eso Eso Que hoy día El joven maneja Nosotros no lo teníamos antes Y de alguna manera Nos daba cierta tranquilidad Cierta tranquilidad Porque hoy día La mujer Generosamente La mujer Siempre maneja En estricto Lo que se supone Es la honestidad De su sentimiento Una mujer Se enamora con todo La mujer Es un saludo para ellas La mujer cuando se enamora Se enamora con todo Lo da Todo Nosotros somos Más calculadores Somos más visuales Somos más con un sentido Entre comillas Práctico Pragmático De vivir los sentimientos La mujer no La mujer Esto es mío Y es mío Pero la ilusión Tanto del adolescente Como de la adolescente Es la misma La fuerza es la misma El deseo Ese sentimiento de deseo Hacia otra persona De la primera caricia El primer beso Es tan fuerte Que efectivamente No se olvida Doctor No se olvida Es verdad Y aquí De acuerdo a lo que habíamos señalado En primer momento En el amor romántico De los jóvenes Hablemos de los jóvenes No está conectado No está conectado con la atracción sexual Vale decir La sexualidad El coito Si ustedes quieren En esos términos No está dentro De los parámetros De búsqueda Por eso Por eso que para nosotros Cuando vemos a jóvenes Chicos que se enamoran Es necesaria Es necesaria Que esté en forjamiento Su identidad sexual Y en esta identidad En esta exploración En esta búsqueda De todos los días Los chicos requieren De referentes Los chicos requieren Perdón De una dosis de confianza Requieren de una imagen Requieren de un guía Entonces Los jóvenes Cuando se enamoran Tienen que tener Los sentidos bien puestos Evidentemente En qué Digamos Con qué brújula están Está la casa Están los amigos ¿Sí? Está la escuela Está la familia Entonces ¿Dónde se orientan En esta etapa adolescente? Hacia los amigos Por eso que hoy día Vemos Más que antes Que el chico La chica Desenfrenadamente Y hasta irresponsablemente Se orientan A una vida Muchísimo más Activa Y de alguna manera Desafían Esta suerte Digamos De autoridad Que en estos tiempos Hoy día Vemos con más riesgo Entonces Los chicos Hoy día Tienen por ahí ¿No? Una idea Más cabal De sus derechos Entendiendo Que no se les golpea Esto es cierto Que no se les maltrata Claro Pero también Tiene un espacio Para ellos Generar en su libertad Todo lo que La sociedad Le impone Lo que la sociedad Le exige Lo que la sociedad Le demanda Y aquí viene El tema del equilibrio Por eso que nosotros Los padres De Renato Tenemos que tener Una mirada clara Una lectura emocional De nuestros hijos ¿Conoce usted ¿Conoce usted Señora a su hijo? Y esto es una pregunta Abierta para usted Mis queridos oyentes ¿Usted conoce a su hija? ¿Conoce realmente De qué está hecha Emocionalmente? ¿Conoce esa personalidad? ¿No? En búsqueda De una madurez Señora, señora ¿Conoce realmente En qué se está Sosteniendo Esa personalidad? Para eso es el programa Para que usted Con su lectura Con su versión Con su opinión Con su idea Con su caso Yo los invito A llamar al 332-777-79 O al 332-6583 Para compartir Un poco Esa experiencia Así es, doctor ¿Qué más, Renato? Solo quería hacer Una pregunta ¿Sí? Somos hombres Hemos sido adolescentes Particularmente Era un jovencito Que se enamoraba Muy rápido ¿Eso es lo normal? ¿Eso es lo usual? Los hombres Los adolescentes ¿Se enamoran más rápido? ¿Se ilusionan más rápido? Sí ¿La mujer no? No, exacto La mujer no ¿De qué depende En todo caso Para que el hombre Se ilusione más rápido O se enamore más rápido? Los varones Siempre han tenido Siempre hemos tenido Una variable En el tiempo Que es la exigencia viril ¿Sí? Hay una competencia O exigencia viril El hombre generalmente Tiene que ir Demostrándose Y demostrando En su entorno ¿No? La posibilidad Que lo identifique Como el hombre El varón Y esta virilidad Tiene un fortalecimiento Un reforzamiento De la sociedad Y de su grupo De pares El grupo de amigos No es igual ¿Habramos de la presión también? Claro De alguna manera De alguna manera Está la presión Y tenemos que verlo Desde esa posibilidad Porque los hombres Tienen que ir En busca De una madurez ¿Sí? Con la experiencia En cambio En cambio La mujer La experiencia La ayuda Pero no es determinante En sí misma Para lograr Una madurez Ellas En esta honestidad De alguna manera Orientan Su mirada Su lectura De la vida La mujer Por ejemplo Date cuenta Hoy día Una niña De nueve Diez años Un niño De nueve Diez años La niña Está más juiciosa De sus responsabilidades Escolares La niña Está más pendiente De la llegada De papá De mamá La niña Está más pendiente De los hábitos Adecuados Hablo en términos Regulares Por favor En términos normales No comparemos Situaciones Extremas Probablemente En que la niña El niño Esté en riesgo Esté en abandono En situaciones No muy Eh Saludables Hablamos en términos Muy regulares ¿Sí? Y de alguna manera Esto va a ayudar A entender De que la convivencia La expectativa De la niña Es diferente En sentido Digamos Natural Regular Vamos a ver Cómo la niña Y el niño Se manejan Entonces Ya nos tocaron La campanita Ya tenemos que ir A nuestra primera pausa Pero yo le invito Señora Señora A compartir ¿Conoce usted A su hijo A su hija Si se está enamorando Está enamorado ¿Cómo es su comportamiento? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le llama la atención? El amor En la adolescencia Es algo que tiene que pasar Sí o sí Es un requisito Para que logre Una madurez Hacia una vida adulta Equilibrada Para que sus afectos Estén maduros Para ofrecer Un amor A la mujer Y la mujer Un amor al hombre O si está bien Apoyar Prohibir eso O restringirlo O restringirlo ¿No es cierto? Claro De eso queremos Con usted compartir Porque la idea Del programa Alentando su salud En este caso Su salud psicológica Con algo muy elevado Como es el amor Ese sentimiento maravilloso Que sus hijos deben De entender ¿Sí? ¿Qué les parece? Los esperamos después La pausa Con su comunicación Y nosotros vamos a ir Desarrollando el tema ¿Verdad? Bien amigos Ya retornando Al programa Esto es Alentando tu salud Estamos con el tema El amor en los adolescentes O en la adolescencia Y con Renato Estamos compartiendo Algunas experiencias Algunos datos Información seguramente Valiosa Para los que nos escuchan Y para los que no Podemos aprender ¿Qué les parece? Así que Nosotros estamos contentos De llevar a cabo el programa Entendiendo hoy día Que el adolescente Postergado En muchos momentos ¿No? Aislado en otros Generan sentimientos Con este del amor Sentimientos también adversos Hay chicos Renato Hay chicas Que A ver Hay un panorama Muy amplio Y esto tiene que ver Con las personalidades De la gente Se dice que El amor Nos puede conducir A un bienestar Cual yo si creo Evidentemente El amor productivo ¿No? Del adulto Nos orienta A un estado de bienestar Pero la experiencia De que estos chicos Pasen por el amor Romántico Es un requisito Para que ellos puedan Madurar De una manera conveniente Ahora ¿Todos pasan por la experiencia Su pata? Su amiga Es más Hay chicos y chicas Que quieren ser Como ellos En eso radica La inmadurez En eso radica En los chicos En las chicas ¿Por qué me tengo que enamorar De mi pataza? De mi amigo Porque proyecto en él Las cosas que yo no puedo ser O en ella Que yo no puedo ser Y nace un sentimiento A la vez que nace Un sentimiento Nace un miedo ¿Por qué? Porque su sexo Le dice que no Es el sexo opuesto Es el mismo sexo Y ante los ojos De los demás Ante el comentario De sus pares De sus iguales Pueden tener una mirada ¿No es cierto? Poco obtusa Y decir Ah, estás camino Hacia la homosexualidad Mucho cuidado con eso Porque no necesariamente Va a estar encaminada Hacia la homosexualidad Cuando yo he escuchado Disculpen Haciendo un paréntesis Porque es un tema actual Acá tratamos con dos colegas El tema de la ideología De género Y todo lo demás Pero hay que ser claros Yo he venido Escuchando, Renato Amigos Debates ¿No? De la política Periodistas Renombrados Probablemente En programas televisivos Pero nadie toca El tema de fondo De verdad Todos van por el tema Normativos Si la ley corresponde Que si la ONG O el colectivo tal Tiene razón Pero nadie te toca realmente Si la homosexualidad ¿Sí? Es una homosexualidad Realmente Desde sus bases Con este nacimiento O es una homosexualidad Que se va construyendo De una manera latente La castración existe, Renato O sea La castración simbólica Psicológicamente Existe Un niño Un joven Un adulto Puede desarrollar Su homosexualidad En cualquier momento Mientras esté Castrado Y no tenga la oportunidad De ser él Con una libertad Totalmente sesgada Maniatada ¿No? Una libertad Coactada Y no es la persona Entonces Recurre Sin darse cuenta Inconscientemente A aspectos Para llamar la atención Y de alguna manera Esta castración simbólica Que normalmente ejerce El padre Y también la madre Lo orienta A un único camino A querer amar Pero se oculta Se esconde Y en esas dudas En esta confusión Nace una latencia De homosexualidad Que no es la real Entonces cuando yo veo En este colectivo En esta discusión En que se maneja Si es homosexual Si nace así No, no, no Acá el tema Para mí es claro No se está abordando La homosexualidad Desde una base científica Se está abordando Solamente Desde un tema Normativo Y estadístico Y lamentablemente Los parámetros Para medirla No son los adecuados No, desde mi punto de vista Los homosexuales Con el respeto Que se merecen Son pocos De una manera Digamos Cerebralmente Nacidos Cerebralmente así Porque se sienten Del sexo opuesto Todas las personas Amigos que ustedes Escuchan el programa Que son transexuales Que se operaron Probablemente Respondan una originalidad Vamos a ponerlo En esos términos De homosexualidad Pero la gran mayoría Es homosexualidad Que incomoda Con groserías ¿No? Con vejaciones Hasta con delincuencia Muchos homosexuales Están en ese camino En este rubro Este rubro Perdón Están justamente Tejidos Por una Por el descuento Emocional De la sociedad Y que no Responden A esta originalidad Sino que se han Construido Desde la latencia Desde la castración Entonces Si eso se hurgara Se explorara Y se investigara Tendríamos una estadística Muchísimo más real Pero acá solamente Vemos el tema De la bulla El tema De lo mediático Y en eso Bueno Yo no estoy de acuerdo Haciendo este paréntesis Y volvemos a la línea Hay chicos Y chicas Que se enamoran Vuelvo a decir De su mismo sexo Y que no están orientados Al tema de la homosexualidad Ahí hay que tener Un poquito de cuidado Ahí está la atención Y la ayuda profesional Porque uno Sin darse cuenta Renato La mamá o el papá Puede más bien En lugar de ayudarlos Puede orientarlos O empujarlos A un espacio Donde nadie quisiera Seguramente caer ¿Sí? Entonces A la pregunta Si esta Estos chicos En verdad En este amor romántico Que tú has dicho Pueden en verdad Los chicos Pasar por esa experiencia Todos pasan Sería recomendable Que todos pasen Ese es lo ideal Todos Y aquí surgiría Señora, señora Otra pregunta ¿Sería bueno Que los chicos Se frustren En este amor romántico? ¿Sería bueno Que los chicos Sientan un no? ¿Cómo es un no A un adolescente? ¿Duele o no duele? Por supuesto Es doloroso Es penoso Es un sufrimiento Cuando usted vea A su chico A su hijo A su hija Sufrir De una manera profunda Acójalo Siéntese Dele un espacio Que vive ese momento Intensamente Porque es eso En ellos Viven intensamente Un sentimiento Que para usted Puede resultar Sencillísimo Viven intensamente Un dolor Y un sufrimiento Que para usted Puede resultar Sumamente fácil Manejarlo ¿Quién entiende A la adolescente? ¿Nuestra sociedad Acoge realmente A la adolescente? ¿Existen programas Sociales De acogida De ayuda A un adolescente? Muy pocos Muy pocos Hay municipalidades Que hacen un trabajo De verdad interesante Pero no todos No todos los distritos Hacen un trabajo De acogimiento De orientación De ayuda A la adolescente Y sin duda Es la edad Más difícil No solamente Para la adolescente Sino para los padres Que tienen que convivir Guiarlo Orientarlo Y sobre todo En una etapa Del enamoramiento Pero no todo es negativo Hay muchas ventajas Hay mucha ventaja Háblame la ventaja Por ejemplo Los jóvenes En los viajes Los ayuda A relacionarse Con los demás Las amistades Fortalece Las amistades También ayuda A conocerse Recíprocamente En cuanto al carácter Sentimientos Gustos Aficiones Permite una formación De la voluntad Combate el egoísmo Fomenta la generosidad Confianza Honestidad Respeto Etcétera Con el noviazgo Se puede practicar La habilidad De resolver conflictos En el compromiso Del matrimonio El noviazgo Provee la manera De encontrar Una pareja Apropiada También Ofrece la oportunidad De llegar A ser una persona Más fuerte Y lograr Madurar En varios aspectos El noviazgo Permite Que te tomes Tiempo necesario Para decidir Cuando quiere llevar Esa relación A algo más estable Y definitivo Es obvio Que eso tiene que seguir De la mano O tiene que tener Un soporte De la familia De la formación Del joven O del adolescente Efectivamente Cuando hablamos Ya de un noviazgo Ya estamos hablando De una madurez Que seguramente La pareja O ella O los dos Él y ella Establece en el tiempo Se llama Compromiso El noviazgo Ya es un compromiso ¿Verdad? Un compromiso Primero Del sentimiento Del amor Hay un compromiso Del sentimiento Y el noviazgo Seguramente apunta O apuntaría A cristalizar ¿No es cierto? Lo que constituye Un matrimonio Pero no es Necesario Que el noviazgo De por sí Sea un determinante Para el matrimonio Eso Lo que dice En el ideal De la persona Orientar hacia el matrimonio Pero no necesariamente Va a recaer En el matrimonio Pero bueno Volviendo un poco Al tema amigos De lo que planteaba Renato Y acá Yo me detengo un poquito Y hablo del tema De la madurez A veces papá y mamá Le exigen a su hijo Le exigen a su hija Decisiones Claves Hace poquito Veía un casito De un chico Que estaba muy Muy enamorado De un chico De 14 años De una chica Y esta chica Ávida De afecto Ávida De amor Clamaba Clamaba su amor Por este chico Los dos de 14 años ¿Cuál era la diferencia Amigos? Miren ustedes Cómo puede En una pareja De muchachitos 14 años Todavía En una edad escolar Pueden vivir Intensamente Un sentimiento Y acá están Las diferencias Individuales De donde proviene Cada uno Mientras el chico Provenía O proviene De una familia Constituida Mamá Papá Hermanos De una familia Donde están Los hábitos Establecidos De una familia Donde se respira Un clima afectivo Donde hay patrones Donde hay principios Valores Por el lado De la chica La realidad No era tan Amena Era una realidad Un poco dura Padres separados Condiciones de libertad Permisivas No había No había Los mismos valores No había Los hábitos Saludables Y que generaba Esto en ella Una inestabilidad Y una avidez Por buscar Seguridad afectiva Y donde Lo encontraría Donde lo proyectaría Esta chica De 14 años Justamente En esa ilusión De verlo Al chico Como el enamorado Del amor De la vida O de su vida Bajo este Contexto Los dos Se juntaron Como enamoraditos ¿Quién sufría más? ¿Ella O él? Entendiendo De que A él Le incomodaba Verla sufrir A ella Y le transmitía Ese sufrimiento Y él sufría Con ella ¿Sí? Pero miren ustedes Pasa el tiempo Poco tiempo Porque no olviden Que en los enamorados Adolescentes Un día Una semana Es un mundo En el tiempo ¿Por qué? Porque está en una alborotada Pues una vorágine De desarrollo hormonal Que la sangre se llena Pues de estas hormonas Elevadísimas ¿No es cierto? Del cortisol La adrenalina Y también la oxitocina Que son hormonas Del amor De la felicidad Y que de alguna manera Va a ayudar ¿No es cierto? A distensarse Entonces los chicos Van a generar justamente Con ella Un patrón De poder respetar ¿No? Lo que están sintiendo En ese intento Entonces En el mundo Del adulto De nosotros Evidentemente En esta pareja Empezó a generarse Conflictos ¿Por qué? Porque el chico Por estar con la chica Por ayudarla Ya mentía Se excedía En el horario Respondía De otra manera Y esto llamaba La atención En sus padres Si él no es así ¿Por qué ahora es así? Y comenzaron A ver que en el caso De la chica Había dificultades Tanto Que los padres Del chico Llamaban a los padres De la chica Y nadie respondía Porque estaban separados Y por ahí Decían Que ya en otro momento Conversaban En este desbalance Lamentablemente La intensidad Del dolor Es igual En ambos chicos Entonces Para que ustedes Se den cuenta Un poco amigos Que en esta idea Del amor Del adolescente De los chicos Que están generando Un sentimiento Noble Bonito ¿No es cierto? Ventajoso Por ahí Que nos puede decir Renato Porque es ventajoso ¿Quién vive En desamor Amigos? Ni los animalitos Pueden prescindir Del amor Los animalitos También Los niños También Por Dios Santo Todos necesitamos De una dosis De amor Y los chicos Necesitan un amor Que los ayude Los aliente Los oriente Para poder ellos Encaminarse En un mundo adulto Que hoy día Reina el desamor Reina El sentimiento hostil ¿No es cierto? El egoísmo Necesitamos jóvenes Chicos Con mucho amor Pero tenemos que saber mirar Por eso La importancia Del amor En los jóvenes En la adolescencia Es vital Es tan importante Para que usted entienda Cómo manejar Ya en la Después de la pausita Que regresamos Vamos a estar En esa búsqueda Renato De salidas Alternativas ¿Qué pueden hacer Los papás Para orientar A sus hijos Cuando están sufriendo Con este dolor ¿Qué puedan hacer ellos Justamente para que Estos chicos No se caigan? Y este es el otro tema La depresión En este tema De la tristeza La melancolía El dolor La pérdida El sufrimiento Aparece la depresión Y de eso vamos a hablar Después de esta pausita Comercial cortita Ya regresamos Bien amigos Ya estamos de retorno Al programa Esto es Alentando tu salud Estamos con el tema El amor en la adolescencia Usted se enamoró señora Usted se enamoró señor ¿Cómo fue su vida adolescente? Sus hijos Sus hijos que tienen El derecho a enamorarse ¿Cómo lo están viviendo? ¿Ante quiénes lo viven? Fue un amor Incluso a primera vista Estos chiquitos Que se Que se impactan Estos chicos que Físicamente Uno En su pensamiento Adulto Uno dice Después de se enamoró Porque la chica Es blanquita Es alta ¿No es cierto? ¿Se viste bonito? No sé Son los chicos Que miran realmente La atracción física Como un pilar El primer móvil Digamos Para que ellos Se puedan enamorar ¿Están así? Bueno Aquí van algunas respuestas La atracción física Cuenta Pero no es determinante Cuando un chico Se empata Con una chica No es determinante ¿Por qué? Porque existen variables Que van a ayudar Justamente Para que en este amor maduro Que uno busque Inconscientemente El hombre y la mujer Busca la madurez Busca eso Porque necesita De los demás Por eso que en ese espacio Que los chicos Se compenetran tanto Con sus grupos de pares Sus grupos de iguales Dejan de lado Un tiempo La mirada de sus papás Como autoridad Por eso vienen Estos encontronazos ¿No? Esa Esa pérdida Digamos Entre comillas De autoridad En el fondo Es un tema De confianza Por eso que mi recomendación Siempre Cuando su hijo Su hija Se enamora Señores Rescaten Busquen rescatar Busquen reincorporar Una confianza Que no se ha perdido Se ha extraviado por ahí Pero no se ha perdido Totalmente Y eso Nos demanda ¿Qué? Tiempo Ahí viene la clave Nos demanda A nosotros Un tiempo Y el tiempo Hoy día Está hipotecado Por un sistema Laboral Que le exige A papá y mamá Estar más de la cuenta Esa es una realidad ¿Cómo la manejamos? Ahí viene el tándem ¿No? El tándem Los dos Papá y mamá ¿Cómo manejamos Nuestros tiempos Para que esta posibilidad De un espacio Atinado Pertinente Oportuno Con su hijo Y con su hija Sea atendido Porque estamos hablando De sentimientos profundos De un sufrimiento Y un dolor Pero también De una ventaja Como decía Renato La oportunidad De madurar Está ahí nomás Ahí nomás Entonces yo quiero Entender De que cuando Los hijos Sus hijos Se enamoran Hay una parte De una atracción física Sí, pero también Hay un sentido Cómo hablan Cómo caminan Cómo se muestran A determinados temas Cómo manifiestan Sus emociones Cómo bailan ¿Sí? Cómo sienten Ya todo eso Cuenta en los jóvenes Todo eso va buscando Y ayudando En una percepción Que los chicos Van entendiendo Que socializar Y acá Una tingencia Renato Todos los chicos Y las chicas Socializan igual No Este es el punto Clave El hombre Y la mujer Adolescente Los adolescentes Se dice que hoy día Marca Hay una Como una doble dirección Los chicos Que buscan El contacto social Y los chicos Que evaden El contacto social Usted mamá Que me está escuchando Usted papá Que me está escuchando En este momento Ubique En el contexto De su desarrollo Diario ¿Sí? Su hijo Su hija Sus sobrinos Sus vecinos Sus primos Que se yo Su hija No todos los jóvenes Buscan el contacto social Hay chicos Que se ailen Que prefieren Estar encerrados En su cuarto No quieren salir Pueden tener habilidades Pero no salen Hay chicas y chicas Que prefieren Este tipo de Actitud Una decisión Que puede preocupar A algunos papás Y hay los otros chicos Los que se mandan Los que buscan Permanentemente Un contacto social Una trascendencia social Una búsqueda desenfrenada Muchas veces En los dos casos Hay riesgos En los dos casos Hay que atenderlos ¿Sí? Y en los dos casos Puede merodear El tema de la tristeza Y la propia depresión Por eso que el sufrimiento Cuando este chico Elaboraba Hay un casito Recuerdo Cuando este chico Era un discapacitado Les cuento amigos Un chico discapacitado Y no se atrevía A la vecina del frente Decirle cuánto la quería Porque se enamoró Tenía 15, 16 años Discapacitado En silla de ruedas Lo llevaba Se había enamorado Y la chica Porque se paraba En la ventana Y la veía Todos los días Irse al colegio Y venía En su caso Venía la profesora A darle clases Y no podía darle Mostrar un sentimiento E ideó Una manera práctica El jardinero Era el jardinero De él Y el jardinero De él Y el jardinero Le enviaba Una cartita Para que debajo La aventase En su cuarto Y lo dejaba Y lo dejaba Y lo dejaba Y la chica No sabía Quién era Era una especie De anónimo Y no sabía Que el del frente Era su Digamos Su galán anónimo Que justamente Le ponía Cosas bonitas Para que se enamore Al poco tiempo El chico murió Murió el chico Y la chica Esta jovencita Juntó todas las cartitas Y le dijo A su mamá Mira lo que me está Mandando Y no sabía En quién era Un anónimo Y cuando le decían Al jardinero Quién te las daba El jardinero Le decía No lo sé Pero si usted Lo ha recibido Yo lo encontraba En el jardín tirado Y solamente Decía entregarle Al frente En la dirección De al frente ¿Sí? Entonces Cuando hubo Esta cuestión Hubo la muerte De este muchacho Es la mamá La mamá de él La que se da cuenta Porque lo comenzó A observar Y cuando se conversan Las dos mamás Después de tiempo Le dice Era mi hijo Quien le mandaba Las cartas Nunca se atrevió A decirlo Porque sentía Temor De ser rechazada ¿Y saben lo que Le contesta la mamá? Fíjate que mi hija Siempre le gustaba A tu hijo Siempre le gustaba ¿Por qué? Porque era un chico Tan dulce Y tenía una Una particularidad Era el chico Que todo Todo Lo dibujaba Y cuando lo dibujaba Se lo entregaba A su hermano menor Y su hermano menor Era amigo Del hermano De esta chica Y le daba los dibujos Como se fuera Y dice Que hermosa pintura Él decía Esto lo dibujó Mi hermano La chica Le reconoció Una admiración Al chico que falleció El discapacitado Por el tema De los dibujos Aquí es un claro ejemplo De lo que constituye Un amor Que podría estar rondando Pero que no hay Un atrevimiento Porque el chico No quería No tenía La posibilidad De hacer un contacto social Como cualquier persona Porque si fuera Un chico social Superado Evidentemente La mamá Hubiera también Contribuido Entonces En el tema Del amor De los jóvenes La oportunidad Para mostrarse La oportunidad Para decirlo La oportunidad Para ser Digamos Con su sentimiento Generar Un contacto Es fabuloso Es fabuloso Por eso Yo le digo A los papás Siempre E intenten Tener una lectura De las emociones De sus hijos Cuáles son Sus potenciales Cuáles son Sus fortaleces Estos chicos En cualquiera De sus hijos Adolescentes ¿Por dónde está La fortaleza De su hijo? Está en la comunicación Expresa Verbal Gestual Está en la comunicación Que le permite Hacerse entender Yo he visto casos Renato En que los chicos Hasta tartamudean Que no pueden Expresar bien Su sentimiento Y eso hay que ayudar A los jóvenes Por eso Señora Señor Si usted tiene Hijos Adolescentes Está en una etapa Como requisito Poder enamorarse Como requisito Establecer una relación Con el sexo opuesto Hay papás Que son más Más directos Y te dicen Es la edad De mi hijo Tengas enamorada Y tiene que tener Enamorada Tiene que tener Enamorada Es más Le exige Es más Yo no sé Si habrá En la época Señor Hernán Usted recordará Hay papás Que llevaban A la casa De citas A los hijos Para que se hagan Hombres Dice Para que debuten Si pues Era un poco La idea De repente No sé si Absurda Pero Creo que hasta ahora Tuve un caso No hace mucho Donde el papá Le decía Que hay que hacerlo Debutar Ya le tocaba Debutar Sin ningún tipo De consideración Probable Parece mentira Parece mentira Pero Los jóvenes De antes No es que no hayan Tenido sensibilidad Si Pero el joven De hoy Ha desarrollado Una hipersensibilidad Justamente Por lo que dije De un comienzo Ante tanta Vorágine De violencia Ante tanta Situación Confrontadora Al hombre Evidentemente Esto recae En los chicos Y lo hace Hipersensible ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay un miedo De fondo ¿Sí? Hay un no atrevimiento A tomar los pasos O decisiones Temor al fracaso Exacto Hay un temor Al fracaso Y al protagonismo Por eso Que el joven Necesita del grupo Urgentemente Más que antes Por eso Que las pandillas Hoy día Gozan De ciertos Privilegios Entre comillas Evidentemente Los privilegios Porque se sienten Fortalecidos Generan Generan Sus propios Códigos De convivencia Hay una Hipersensibilidad Que evidentemente Ni el Estado Ni la propia educación Lo contempla Por eso ¿Qué hacemos Con esta sensibilidad Extrema De hoy día De los jóvenes? ¿Por qué la tasa De suicidio Ha crecido? ¿Por qué el sufrimiento De los jóvenes Es más peligroso Hoy que antes? Las tasas de suicidio Han crecido Amigos Enormemente La depresión La depresión Entonces Hablar de depresión Es hablar de palabras mayores Entendiendo que Tenemos que tener Mucho cuidado Para que cuando su hijo Se enamore No se caiga Por eso le decía ¿De dónde se sostiene Su hija Cuando se enamore Sufre Pierde Y llora Dolorosamente? ¿De dónde se agarra Su hijo? Primero tiene que Agarrarse a sí mismo Después buscar Un aliado Evidentemente Inmediato ¿Quién se salió Inmediato? ¿Quién crees Que se salió Inmediato? Muchas veces Está el amigo O la amiga Pero ahí está El papá Y la mamá Hay chicas Y chicos Que generan ¿No es cierto? El antes Y el después Ante una crisis Dolorosa De pérdida ¡Bum! Buscan al amigo O hay chicos Que buscan Inmediatamente A papá Y mamá ¿Sí? La tendencia Hoy Es buscar Al de su Grupo De pares ¿Sí? El joven Esa es la tendencia De hoy día Después vendrá Si es que hay papá Mamá O por ahí una tía Si es que no lo hubiera Papá y mamá Pero ¿Qué hablamos? De una capacidad Que tiene Sostenimiento El ser humano Nosotros somos Sostenedores Renato Los padres son sostenedores Y tenemos que convencernos De eso Por eso que todo En esta Digamos Estructura Afectiva De las personas Tenemos que saber Mirar como Tu hijo Desde chiquito ¿Cómo fue? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo digiere Los conflictos? ¿Cómo el niño O la niña Va asumiendo El costo De esto? ¿Cómo lo asume? En esas condiciones ¿Qué le va a dar A la chica? ¿Qué le va a dar Al chico? En esta ilusión En este enamoramiento ¿Qué le va a ofrecer? Inseguridad Miedo Exigencia ¿Sí? Exclusividad En una relación Hay chicas Que no quieren Que el chico Mire a otra A otra persona No quiere que comparten De chico Los celos Los celos Entonces En todo eso Parece mentira Está el amor Por eso cuando uno Habla del amor En los adolescentes Hay que ubicar El contexto Hay que ver Un poquito La historia Hay que saber De qué se trata Si usted Amiga o amigo Tiene en verdad Sus hijos En esta En esta situación Siempre es bueno Escuchar la voz La voz amiga De un profesional En este caso Los psicólogos Estamos preparados Para eso Y usted cuando guste Puede tener la oportunidad De ir a un consultorio Ir por una orientación Nosotros con todo gusto Podemos atender Cualquier caso Y al final Yo voy a dar mi teléfono Porque voy a empezar Nuevamente Con las atenciones Y las consultas Que normalmente hacemos Pero ya estamos buscando Perdón Ya tenemos un espacio Donde Ubicarlos Y seguramente A usted Generarle alguna cita Para poderlos atender Ok Estamos en la nueva pausa Ya regresamos Esto es Alentando a tu salud El tema es El amor en la adolescencia Cómo sus hijos se enamoran De qué están hechos Para brindar amor Ya regresamos amigos Bien amigos Ya estamos de retorno Aquí al programa Compartimos un poco El inquietud Me preguntaban Seguramente Quién Perdón Si es el enamoramiento El amor Lo mismo O la ilusión O la ilusión En el joven En el adolescente Qué cree usted Seguramente Para mucha gente Viene a ser lo mismo Lo que queda claro Y esto no tiene Digamos Una respuesta Contundente No tiene una respuesta Única Lo único que sabemos Es que el amor existe Y el enamoramiento También Y seguramente Que el joven Le llama al amor Le llama amor A lo que siente Y no podemos Negárselo Desde el pensamiento La experiencia adulta Desde la madurez Del adulto Le llama Estar en amores Enamorarse Para después Desarrollar Una vida Seguramente afectiva Madura Y poder tomar Las decisiones Pertinentes Pero definitivamente En el amor O el enamoramiento Del joven Como usted quiera llamarlo O la ilusión Por verse En ese ámbito Seguramente Los tres términos Son válidos Para que el joven Perdón Viva Intensamente Ese sentimiento ¿No es cierto? Los padres ¿Qué le recomendamos Renato A los papás? ¿Qué le podemos Decir a los papás Para que Cuando perciban Una situación difícil Cuando vean A su hija Cuando vean A su hijo Sufrir ¿Qué le podemos Decir a los papás? Entendiendo De que no es sencillo Que los chicos Muestren abiertamente Ese sentimiento ¿No? ¡Qué rocha! A veces le dicen ¡Qué rocha! Es un tema Que desde nuestra cultura Nos dice O nos muestra Menos Hablar de la sexualidad O de la primera sexualidad Despertar de la sexualidad Coincide con la adolescencia De mirar al sexo opuesto De otra manera Con la atracción física ¿Correcto? Para los padres Frente al despertar De la sexualidad De sus hijos Dicen que Cuando se habla De sexualidad Con un hijo adolescente Es importante Respetar su pudor ¿No? Aunque el adolescente Usa un lenguaje crudo Aún es muy pudoroso Ese tema Es tan delicado Que hasta un joven Que tiene un lenguaje Vulgar Por decirlo De alguna manera Todavía Le genera Pudorosidad Por lo tanto Los padres Que son muy directos Corren el riesgo De crear inhibición En los hijos Se debe evitar Molestar al hijo Sobre sus enamoramientos Y sus cambios De la pubertad Asimismo Los padres Abordan el tema De la sexualidad Con imágenes Si los padres Abordan el tema De la sexualidad Con imágenes Podrían causar Incomodidad En el adolescente Y eso podría ser Percibido Con admitir Una vida sexual Abierta El papel de los padres Es facilitar El acceso A la información Y a los métodos Anticonceptivos El tema No debe concernir Únicamente Con las chicas Los chicos También deben Aprender las consecuencias De las infecciones De transmisión sexual Por relaciones sexuales Sin protección Es la mejor manera De concientizar A los adolescentes Que puede decir Doctor De todas esas Recomendaciones Bueno Acá hay varias cosas Como dices tú El tema de la sexualidad Es un tema Que reviste La pudorosidad Del joven Definitivamente Hay papás Yo he visto A papás Intentar hablar De sexualidad Con sus hijos Y muchas veces Los padres Inmediatamente Llevan su experiencia Personal Y puede resultar Adecuado Como no ¿Por qué? Porque su hijo Es su hijo Hay un viejo Dicho que dice No Tus hijos No son tus hijos Son hijos De la vida Efectivamente La vida De alguna manera Le da a su hijo Una dosis De privacidad De individualidad Y de su sexualidad Por lo tanto Es diferente A usted Por más parecido Que sea Entonces hay que respetar Un poco El ritmo De madurez Que tiene seguramente Su hijo O su hija Y la pudorosidad Tiene que ver Con muchos elementos Evidentemente A la edad De tres años Todavía No aparece La pudorosidad Como es Recién a partir De los seis años Seis años y medio Ya la pudorosidad Va apareciendo En ambos Y va generando Un cambio sustancial Al nivel del pensamiento Entonces a los siete años Ya el chico Ya está De alguna manera Muchísimo más Ensimismado Y convencido De que él es hombrecito Y es mujercita Y va a tener La amplitud Para poder desarrollarse Entonces la sexualidad Como tú dices Que empieza Por el tema corporal Que sigue Con una idea Cabal de lo que Constituye su identidad Va a desarrollar Una sexualidad Maravillosa Y el amor Y la sexualidad Y la personalidad Van de la mano ¿Sí? Para hablar de sexualidad Con sus hijos Hay que esperar Que le pregunten La famosa pregunta ¿De dónde vienen los hijos? ¿Hay que esperar Esa pregunta O se puede abordar El tema? Se puede abordar De otra manera Se puede tocar El tema Uno de los pilares Para abordar La sexualidad Justamente es el amor El amor En la adolescencia ¿Cuál tema? Estamos hablando De sexualidad Porque estamos hablando De sentimiento Y la sexualidad Es sentimiento Emoción Es pensamiento Es idea Es creencia ¿Verdad? Entonces estamos hablando Indirectamente De la sexualidad Entonces si hablamos Del amor Un bonito sentimiento Hablamos incluso Hasta de la admiración Pilar en el amor adulto La admiración ¿Qué te pareció? Por ejemplo Vamos a una actuación Y comentamos Por el día En la madre El día del padre O sea chiquito Qué bonito Resistó Ay me encantó Su voz mamá Una chiquita Me encantó La voz del niño Mamá Qué bonito Hay una admiración Esa es tu sexualidad Tu sexualidad Como mujer De género Reconoces ¿No cierto? De tu par Lo que significa Mostrar un talento Mostrar Una aptitud Entonces yo creo Que ahí Los padres Deben ir reconociendo De que su hija Su hija De qué está Por eso le decía De qué están hechos Sus hijos Yo los desafío En el buen sentido Por favor De la palabra A reconocer A sus hijos De qué están hechos Hay chicos Que tienen una dosis Para el talento Artístico Impresionante Su sexualidad Está ahí Claro que está ahí Hay chicos Que tienen un talento Para el deporte Su sexualidad Está ahí Claro que está ahí Y podemos seguir Profundizando Cada aspecto Entendiendo que Los niños Y los jóvenes Merecen Respetar El ritmo Y su propio Espacio Por eso que la sexualidad Va de la mano Con la personalidad Y con algo elevadísimo Como es el amor Como son los afectos Como son las emociones Y tiene que usted Señora, señor Entenderlo De esa manera Si Si no le queda claro Consulte No se quede callado En su colegio Siempre tiene que haber Un psicólogo Una psicóloga Si no está Un psicólogo Una psicóloga Habrá pues un profesor Preparado en ese sentido Su tutor Si no hay nadie Vaya usted A un centro de salud A una parroquia Donde hay Centros profesionales Que atienden la salud Y no hay problema Pero no se quede No se quede por favor Este Con la duda Porque los chicos Preguntan No tiene usted La respuesta En ese momento Prométale que le va A buscar una información Y le va a dar la respuesta En este momento Hijito No te puedo responder Porque no tengo la respuesta Pero si me comprometo A dártela Una vez que me informe bien Y le estoy enseñando Lo íntegro Que puedo hacer Porque entendiendo Que no No conozco la respuesta Y eso no es malo Le estoy enseñando De que estoy hecho Si Que me puedo equivocar Puedo errar Tranquilamente Así que con eso No se sorprendan Que más Renato Ya para ir a la parte final Le comento Una pequeña experiencia Estuve conversando Con unos padres De familia Del colegio de mi hijo Y le hacía la pregunta Sobre este tema Y ellos me decían Que Bueno Parece que quizá Viene de familia El abordar el tema Directamente Por ejemplo Veían que su hijo Lo veían ilusionado Con alguna chica Y viceversa Una chica con un chico Y ellos decían Que preguntémosle directamente ¿Por qué considera importante Tener una pareja En ese momento? Que evalúe Si es importante Si eso lo hace sentir Más importante Si eso lo hace sentir Más integrado A la sociedad ¿Está de acuerdo Con esa pregunta Tan directa? También preguntaban Por ejemplo Le decían a sus hijos ¿A dónde te va a llevar Este noviazgo? ¿Ponerlo en esa situación A esa edad ¿Es recomendable? Bueno Desde mi punto de vista No Porque no olvidemos Que nosotros Podemos ser también Sin darnos cuenta ¿No? Ofensivos O puede resultar Grossero Un planteamiento Que puede salir De nuestro corazón Pero que el niño La niña El joven La joven El adolescente Quizá en la forma De transmitirle Una inquietud Tan profunda Quizá no lo tome Como tal El más Puede hasta reírse Lo puede tomar Hasta con un sentido Del humor Pero yo he visto A jóvenes Que no les ha gustado O sea El joven Tiene esta Sensibilidad extrema Como les manifesté Y tenemos que respetar eso Hijito Te puedo hacer una pregunta Estas preguntas No se hacen en público Se hacen en privado En primer lugar Se hacen en privado No puede ser delante El otro hermano Del tío De la madrina De la mamá De la abuela No Empecemos por ahí Primero en privado Si el chico Se siente en condiciones Con su respuesta Y da satisfacción De una manera Alturada Sin afectarle Porque en otro momento Va a ser un poquito más Pero no de buenas a primeras ¿Por qué? Porque por más sonrisa Que nos muestre Eso no quiere decir Que estemos aceptando Porque hasta de nervio Los chicos se ríen Y después entra el otro Entra en conflicto ¿Por qué? Porque nace la cólera La impotencia Y la tristeza Y evidentemente Genera ¿Qué? Desconfianza Entonces Yo soy de la idea De acuerdo a lo que me planteas Que hay formas y formas Primero Con ellos De una manera muy personal A solas Si es papá y mamá Bienvenido Si es papá solo Mamá solo Generalmente Nosotros los varones Tendemos un poco A hablar un lenguaje En común como varones ¿Eso ayuda? Ayuda Igual Con el respeto En la sensibilidad El hecho que seamos hombres No quiere decir De frente al grano No Tranquilo Tranquilo señor No es tan directo El asunto Hay que tener Un poquito de cuidado Un poquito de mesura Porque no es usted Es su hijo Y su hijo Es otra persona Así los genes Estén confabulados Todavía no es momento Para que esto Sea determinante Así que con tiempo Con mesura Con tranquilidad ¿Por qué? Porque hay formas Entonces en esa pregunta Yo no estoy Recuerdo Una pregunta Perdón Una respuesta tan directa Tan drástica Que puede herir Alguna sensibilidad Alguna susceptibilidad Como ha dicho Como persona Que es el hijo Merece respeto Merece su privacidad Y respetar esa privacidad Su entorno Totalmente 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 Porque eso lamentablemente Va teniendo Cola en el tiempo ¿No? Y va generando Ya no desconfianza De a poco De a poco Entonces Ve a papá De otra manera Y evidentemente Pues va a reflejar En el tiempo No solamente Insisto La desconfianza Sino también La posibilidad De distanciarse De esta persona Bueno Bueno amigos Yo creo que el tiempo En verdad Es un valor Y el tiempo Hoy martes 18 de abril Llegó al término Son las 5 y 30 De la tarde No hemos tenido Llamada Renato Pero seguramente El tema ha calado ¿Por qué? Porque es un tema Que en este momento Si estuviéramos En Argentina Si estuviéramos Los argentinos Y esto lo dice Pilar Sordo Mi colega chilena Ella hizo un estudio Longitudinal De todas las investigaciones En Latinoamérica Y decía Somos los peruanos Quizá No sé si estemos Al último Pero los peruanos Somos Lo que menos Tememos Perdón Es expresar las emociones En primer lugar Está Argentina Sigue Brasil Hay otro país Centroamericano No recuerdo Chile está cuarto Quinto Nosotros vamos Casi al último A la par de Bolivia Se dan cuenta Cuando hablamos De sentimientos Emociones Nos cuesta Expresarlo Y esta es una manera De medirlo Yo sé que si fuera Un tema político Seguramente Alzamos al toque Y protestamos ¿No es cierto? Pero igual amigos Este es un programa Que tiene que educar Este es un programa Que se ha propuesto ¿Sí? Ser protagonista Con el tiempo Para que usted se eduque Para que usted reflexione Y yo sé que hoy día Estamos logrando En muchos hogares Reflexiones Y de eso se trata Para que la sexualidad Los sentimientos Estas emociones Broten de a poco A mí no me desanima nada Al contrario Yo creo que usted Está pendiente De las cuatro y media De los días martes Así como los viernes Vamos a mostrar un programa En perfiles Reparece perfiles Después de la semana santa Igual Vamos a ir mostrando De a poco La capacidad Que podamos tener nosotros Para que usted aprenda Usted mejore Y la familia En verdad Enrumbe a un camino De más bienestar Gracias por su atención Gracias por sintonía Renato Será hasta el día viernes Que estamos con perfiles Así es El día viernes con perfiles Y hasta la próxima semana En Alentando tu Salud Con otro tema Otro tema importante Y seguramente Para compartir con ustedes Algo que les va Seguramente ilustrar bastante Y estamos nosotros El próximo viernes Aquí en perfiles Muy buenas tardes Gracias por la sintonía Radio Moderna Presentó Alentando tu salud Con el doctor Alberto Medina